Un consejo es un instrumento, una herramienta, una ayuda para los pastores y para todo el pueblo de Dios a los efectos de poder encontrar caminos prácticos y concretos para vivir la fe cristiana. Por ahí entonces va la corresponsabilidad, poner en común los dones, los carismas, los talentos. El Consejo Arquidiocesano de Pastoral para el Obispo concretamente es una ayuda enorme, una ayuda que hace a un contacto inmediato con todos los sectores de la diócesis, con todas las regiones de la diócesis, con todos los organismos de la diócesis, con todos los estados de vida de la diócesis. Cuando decimos estado de vida, ustedes saben, ¿no? Los laicos, los consagrados y los ordenados, los ministros sagrados, diáconos y sacerdotes. Es tan importante que dice el Código de Derecho Canónico que hay que asegurar que esté este perfil de gran representación, donde las personas participan del Consejo Arquidiocesano de Pastoral en su condición, pero sobre todo con sus ganas, con su vocación de presencia efectiva. Hay una palabra que expresa el espíritu que anima a los miembros del Consejo Arquidiocesano de Pastoral y es la comunión. Cuando decimos la comunión no estamos hablando de una uniformidad, sino que estamos hablando de un don de Dios. Una unidad que no es con que somos todos cortados iguales, ya vemos que somos distintos, no solo en lo físico, sino cuando nos escuchamos, pero que estamos unidos en el espíritu. Una comunión que nos permite reconocernos una vez más hermanos, pero ahora además miembros de un pueblo al que servimos desde nuestro lugar de consejeros. Siéntanse parte de la Iglesia, corresponsables de la misión de Cristo y animados a descubrir que lo nuestro es Pentecostés. Nuestro destino es un Pentecostés permanente, por eso nos escuchamos y cuando nos escuchamos nos entendemos.